Hola mis fabulotras, bienvenidos una vez más a mi canal. Buenas señores, y como vean el título, en el video de hoy seguimos con nuestra serie de decluttering. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Y bueno, en esta ocasión venimos con el decluttering o la limpieza de mis brochas, porque realmente señores, yo tengo unas cuantas brochas, así como usted ve, yo tengo unas cuantas brochas, y hay unas cuantas que no estoy usando, entonces hay que dejar que ellas se vayan para que entren nuevas, ¿verdad? Así que señores, para que este video no se haga más largo, vamos a empezar de una vez. Bueno, vamos a empezar realmente, voy a empezar con el grupo de las brochas de ojos, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, yo las tengo en estos envases, estos envases son prácticamente aquí lo que había era una vela, y yo lo que hice fue sacarlas, y queda perfecto para poner las brochas. Bueno, vamos a empezar con esta brocha. Esta brocha me vino a mí en la Ipsy. Esta brocha realmente yo la voy a sacar porque no la uso, porque es que es muy, muy blandita. Se supone que es una brocha de difuminar, pero a la hora de difuminar, yo siento que es como muy blandita y no, 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 no me sirve. Entonces, la voy a sacar. Esta que está aquí, esta es de Flor Mad. Esta es una brocha que yo tampoco utilizo, así que la voy a sacar, porque es que realmente no les veo la utilidad. Así que esta va para afuera. Déjenme ver. Estas, señores, esta brocha obviamente se queda. Es más, todas las brochas de Morphe se quedan. Esta en específico es la M501. Esta, según Jacqueline Hill, es la brocha perfecta para uno iluminar el rostro. Así que anoten eso por allí y esta obviamente se queda. Es más, déjenme ver si encuentro todas las de Morphe, porque todas las de Morphe se quedan. En primer lugar tengo esta que es la M441, perfecta para difuminar. Me encanta. De hecho, yo la tengo repetida. Aquí están las dos. Me encantan. Esta también se queda, por supuesto, es la M504. Esta es buenísima para uno difuminar, por ejemplo, cuando tú tienes una sombra vainilla, es perfecta para difuminar y también es buenísima para difuminar la sombra en la cuenca del ojo. Así que se queda. Esta también me encanta. Se queda. La M330. Miren qué bonita es. Me gusta muchísimo. Por supuesto, se quedan porque son brochas de detalle. En primer lugar tenemos esta que es la M431, obviamente es para detalles. La E37 también se queda. La E36, por supuestísimo. Y la M432 también se quedan. Todas las de Morphe se quedan aquí. Estas tres... No, estas cuatro. Estas cuatro, señores. Estas son... Esta es de la marca Emax. Estas, señores... Estas, señores, simplemente se va porque, como ustedes pueden ver, hasta limpia está. Es una brocha que yo no uso en lo absoluto, así que ella se va porque es que yo no sé qué hacer con ella. Estas dos. Si recuerdan las brochas del video de... De las brochas de Amazon, que se los voy a dejar aquí en la cajita y por aquí en la pantalla. Estas dos no me gustaron, así que las dos se van. Estas, que es la de labios, también del mismo video, tampoco me gustó. Yo no sé qué hacer con ella. No me gusta aplicarme los labiales con pincel, así que también se van. Esta es de Flor Mar. Esta también se va porque es una brocha que yo no utilizo. Esta, por ejemplo, es una brocha que yo le doy muy poco uso, pero se va a quedar. Porque, por ejemplo, esta zona del peine yo la uso para cuando me aplico quizás una máscara de pestañas que está nueva y que me deja grumos. Pues yo agarro este lado del peinecito y me peino las pestañas y así las separo. Me quito el exceso de producto. Que estoy acechando una de MAC, pero lo que pasa es que esa brocha nada más la venden en tiendas Pro y yo no tengo tiendas Pro Cera. Pero quisiera tenerla. Bueno, estas que son de Real Technique, por supuesto se quedan. Esta brocha a mí siempre me ha gustado. Perfecta, me gusta para difuminar. Esta para el corrector también me gusta. Es bastante espesita. Y se queda. Esta realmente yo no la uso. Yo la voy a dar porque es que yo no la uso. Y esta obviamente se queda porque esta es perfecta incluso para iluminar el lagrimal. Así que estas tres se quedan en casa. Esta la voy a dejar. Simplemente porque la he probado una sola vez y no puedo hablar mucho de ella. Entonces digamos que por eso se queda. Esta de Poli. Esta brocha es bastante espesita, gordita. Esta me gusta. Se va a quedar. Esta no. Esta no se queda porque es que yo no sé qué hacer con esta brocha. Sinceramente. Yo ni siquiera la uso. Esta es de Poli y no. Se va. Estas tres. Ah, bueno. Esta es de Morphe. La M433. Esta por supuesto se queda. Esta es de Poli. Esta se queda. Esta es perfecta para detalles en el ojo. Por eso se queda. Estas, señores. Esta brocha se va. Porque yo no sé qué hace con ella. A veces yo la uso para quitar algún exceso, difuminar algo. Pero no. Se va. Se va, se va, se va. Esta, por supuesto, se queda. Porque esta es mi brocha de las cejas de Anastasia Beverly Hills. Obviamente se queda. Esta no se va para ningún lado. Ni que ella quiera. Esta, señores. Esta se va. Y esta se va porque esta es de la Naked. Yo no uso esta brocha. Así que se va para otras manos. Esta es de Real Technique. Esta se queda porque también me gusta para detalles. Así que se queda. Bueno, vamos a seguir con esta brocha que está aquí. Esta brocha, señores. Yo la recibí en la Ipsi de, creo que de este mes. O no. Creo que del mes pasado o del mes antepasado. Y la verdad es que es una brochita que me gusta. Yo la he usado para pasar un poco el corrector debajo de la ojera. Luego de ya haberme maquillado los ojos. Entonces, que a veces uno con la brocha, digo, con la esponja. Digamos que por el tamaño de la esponja te sobrepasas un poco y te llevas un poco del maquillaje. En cambio, con esta brochita he podido pasar muy bien por la zona del ojo que quiero maquillar con el corrector. Y no llevarme el resto del maquillaje o de la soja. Así que estas, señores, también se quedan. Estas tres que son de la misma familia. La verdad es que yo creo que se van a quedar las tres. Sí, se van a quedar las tres porque... Bueno, esta no. No. Esta no se va a quedar porque es que realmente no le doy mucho uso. Aunque usted la ve así, es verdad. Sí la he usado para difuminar un poco y tal. Pero función, función como tal, yo a ella no la encuentro mucho. Así que... No, sí. Me la voy a quedar. Me voy a quedar con ella. Vamos a dejarla allí. Me voy a quedar con ella. Con la que sí no me voy a quedar es con esta que es de la marca Polly. Porque digamos que ya tengo uno. A esta no la encuentro mucha ciencia. Así que se va a... Se va. Esta realmente es de que para las cejas. Pero realmente para mí es como muy gordita y muy blandita para esa zona. Le voy a dar una oportunidad. Así que se quedan. Y estas dos, señores. Bueno, esta es de Morphe. Esta es la M321. Como ustedes pueden ver, es una brocha que es para detalles. Obviamente esta se queda. Y esta también la voy a dejar. Esta es de Vanity. Y es la Moscú. Esta brocha, como ustedes pueden ver, es una brocha para difuminar. Así que esta se va a quedar. Así que bueno, ya terminamos con el lado de las brochas de ojos. Que bueno, quedan unas cuantas. Pero también se van unas cuantas. Así que bueno, vamos a dejarlas allí. Y vamos a continuar con estas. Que son las de rostro. Bueno, señores. Vamos a empezar por esta. Esta es de polvo. Esta es la de Real Technique. Esta no se va porque es una brocha que me gusta y que uso mucho. Así que obviamente ella se queda. Vamos a dejarla por aquí. También la voy a meter en su envase. Esta también es un envase de velas. Es un envase muchísimo más grande de velas. Yo lo que hice fue sacar todo, la vela y todo. Y utilicé el envase para poner mis brochas. Así que bueno, voy a ponerla por allí para empezar a poner las brochas que se quedan. Esta brocha, yo realmente esta brocha no la uso para lo que es. Que es como para aplicarte el contorno. Yo a veces incluso la he usado para el iluminador. Muy pocas veces la he usado para el contorno. Pero es una brocha que me gusta. Además me parece linda. Así que ella se queda. Se va a quedar esta, esta y esta. Perdón por el ruido. Y bueno, estas tres se van a quedar. Estas son de las brochas del set de Amazon. Las tres se quedan. Tengo para polvo, para el contouring y tengo para el colorete. Las tres brochas me gustan. Así que por ende las tres brochas se quedan. Esta brocha me gusta mucho para aplicarme el polvo. Cuando realmente quiero aplicar muy muy poco polvo. Con esta brocha es muchísimo más fácil. Así que esta se queda. Esta brocha señores, esta brocha es de la marca Luxi. Esta es la número 660. Esta es para, dicen que es para poner la base. La uso para sellar la ojera y tal. Pero es una brocha que me gusta. Así que por supuesto que se queda. Esta brocha señores, esta brocha es vieja. Esta brocha me la regaló mi cuñada la primera vez que yo vine aquí a España. Esta es una brocha de Kiko. Una brocha que me gusta muchísimo. Así que esta brocha se queda porque realmente le doy bastante, bastante uso. Y estas tres brochas por supuesto señores que se quedan porque son mis primeras brochas de cabello natural. Y son unas brochas que me gustan muchísimo. Estas son de la marca Azure Professional. Y ellas no van para ningún lado. No se van. Esta brocha es una brocha que a mí me gusta o en su momento cuando la probé. La verdad es que me gustó el resultado. Esta brocha es del set de las brochas de Amazon. Que se los voy a dejar en la caja de información porque lo he nombrado tanto que quizás el que no haya visto el video tiene curiosidad. Y es una brocha que realmente el resultado me gustó. Cómo aplica la base. Y realmente no sé si dejarla. La voy a dejar por aquí. En el lado de veremos porque no estoy clara si la voy a dejar. Esta por supuesto que se queda. Esta es de Real Technique. Esta es la brocha de colorete. Y por supuesto es una brocha que a mí me gusta mucho. Esta brocha señores que es de Vanity. Por supuesto se queda. Esta es la Cancún. Yo la uso para cedar el corrector de ojera. Y la verdad es que es una brocha que me gusta bastante. Así que también se queda. Bueno, esta, 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 esta. Todas son y estas. Todas son de la misma familia. Señores, yo no uso estas brochas. Y están prácticamente nuevas. Así que yo las voy a sacar. Porque simplemente no las uso. Entonces para tenerlas allí y no usarlas. Yo prefiero como cederlas. Cederlas, obviamente las voy a lavar. Y cederlas para que alguien me las use. Así que todas se van. Lamentablemente. Esta es de Make on Revolution. Es la única que tengo. Aparte de que me parece una brocha bella y fabulosa. Es una brocha que yo uso para sellar los polvos. Es una brocha que incluso la he usado para colorete. Y me gusta muchísimo. Así que esta no va para ningún lado. Al igual que esta, esta también se va a quedar. Esta es de la marca Polly. Y como estoy viendo. Ok, se acaba de despegar. Ok. Bueno. Yo diciendo que ella se va a quedar. Y ella desbaratándose. Bueno, igualito se va a quedar. La tengo que pegar. Pero sí. Ella se va a quedar. Quizás la moje. Bueno. Esto puede pasar cuando usted lavando su brocha. Moja el... Lo que es el... Esta parte de aquí metálica que se despega. Pero en fin. Esta brocha se quema. Esta brocha, señores. Yo estoy enamorada de esta brocha. Es súper fabulosa para poner los polvos. Es súper fabulosa para ponerse el colorete. Me encanta. Esta brocha me encanta, me encanta. Y yo realmente la recomiendo. A pesar de que es bastante barata. Que es sintética. Pero es una brocha que para mí es buena, bonita y barata. Y vale totalmente la pena. Esta brocha, señores. Esta brocha también es de Real Technique. Realmente esta brocha yo no la uso casi. Sinceramente. O sea, no la uso casi. Así que yo esta brocha la voy a dar. Porque es que realmente no la estoy usando. Y es mejor que vaya a unas manos, ¿verdad? Que realmente la usen. Esta brocha, señores. Yo estoy enamorada de esta brocha. Incluso creo que en la Ipsy de este mes. Creo que me viene otra brocha. No estoy muy segura. No sé si es esta. Sé que es de esta marca. Que es de la marca Crown. Pero no sé si es esta brocha. Esta brocha me encanta. Porque esta brocha es para el colorete. Y como ustedes pueden ver allí. Es... Digo, para el colorete no. Para el contouring. Y como ustedes pueden ver allí. Obviamente está manchada del hula. Pero también la forma hace que hacerte el contouring sea bastante fácil. Bastante rápido y sencillo. Como ustedes pueden ver aquí. Tiene para tú poner exactamente los dedos donde deben ir. Para que la aplicación con la brocha sea, digamos que exacta y precisa. Es una brocha que me gusta muchísimo. Así que ella también se queda. Bueno, y ya terminando con estas dos. Estas dos. Las dos son de Real Technique en colaboración con Nip Chatman. Una es también para ayudar con el asunto del contouring o para sellar. Y la otra es netamente para sellar. Ambas se quedan porque son dos brochas que me gustan mucho y que uso mucho. Así que estas también se quedan. Bueno señores, aquí están con las brochas con que realmente me voy a quedar. Estas son todas las brochas de ojo con las que me voy a quedar. Y estas son todas las brochas de rostro con las que me voy a quedar. La verdad es que la limpieza ha sido bastante significativa. Todas estas son las brochas de ojo que se van. Y todas estas son las brochas de rostro que también se van. Así que yo creo que ha sido una muy buena limpieza. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Manitas arriba si te gustó este video. Si tienes algún comentario, alguna pregunta, tú me lo dejas como siempre. Les digo, allá abajo en los comentarios. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está allá abajo, usted le da click y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.